Un estudio de la Universidad Politécnica de Valencia analiza la viabilidad de reutilizar aguas residuales depuradas para paliar los problemas hídricos del área metropolitana de Valencia. El trabajo está liderado por el catedrático de Ingeniería Hidráulica Juan Marco. Sí resulta en principio viable gracias a la introducción de la energía solar para cubrir los bombeos. En las últimas décadas se había desarrollado en la folla de Buñol una superficie de regadío con aguas subterráneas cuyos recursos se están salinizando y agotando. El trabajo explora la posibilidad de aportar los recursos necesarios desde la estación depuradora de Pinedo para abastecer esta zona. La aportación de la depuradora podría ser una solución, aunque su rendimiento tiene mucho margen de mejora. No es tan grande como lo que podría ser. Básicamente por dos motivos. Uno, normativo. Es decir, la normativa de reutilización de aguas es extremadamente dura e incluso resulta en general, y también es bueno que sea así, más dura que incluso la reutilización de las aguas de río. Además de las duras normativas, es importante el aspecto económico y el poco aprovechamiento de la producción de agua depurada de las estaciones. El agua de invierno, de ocho meses al año, la tenemos que tirar al mar porque no tenemos donde guardarla. Y porque elevarla a los embalses es inviable económicamente, con lo cual solo podemos reutilizar el agua del verano. Esta problemática está presente en toda la Unión Europea y resulta urgente aplicar políticas de prevención como la que se presenta en esta investigación. El estudio se presentó en el marco de unas jornadas organizadas por el Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la UPU.